Se murió mi papá. ¿Qué vamos a hacer? Tienes que tomar el lugar de papá. De ahora en adelante yo decidiré lo que va a ser la familia. Yo no te tengo miedo. Se verías. Pusiste en riesgo a la familia, Alfredo. Pues esto les va a pasar si se vuelven a acercar a mi familia. ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal!